Música Bienvenidos a la tercera clase de educación artística. Seguimos recorriendo la historia del arte. En esta clase vamos a ver arte en Mesopotamia. En la clase anterior hicimos un breve recorrido al arte prehistórico y nos concentramos en dos periodos, Paleolítico y Neolítico. Dijimos que en el Neolítico el hombre se estableció en un lugar determinado y se volvió agricultor y ganadero, transformando por completo la vida del ser humano. Como dije en la clase anterior, esta zona se denominó Creciente Fértil o Medialuna Fértil. Esta región es muy importante ya que es la cuna de la civilización, es decir, que aquí surgirán las primeras grandes civilizaciones de la historia. En esta clase nos vamos a concentrar en la zona de Mesopotamia, comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates. Es por ello que Mesopotamia significa zona entre ríos. Este cuadro servirá para organizarnos de manera práctica y sencilla. Comenzaremos analizando las características principales de la Mesopotamia. Y luego, como en la clase anterior, nos enfocaremos en las tres principales ramas del arte. Arquitectura, escultura y pintura. En Mesopotamia surgieron civilizaciones destacadas como los sumerios, los acadios, los babilonios y los asirios, entre otros. No nos vamos a concentrar en detalle de cada uno, sino que echaremos un vistazo general a las principales manifestaciones artísticas de esta zona. Estas antiguas civilizaciones surgieron a partir del crecimiento de pequeñas aldeas, que luego se convirtieron en grandes urbes. Las comunidades se fueron complejizando. Aparecen nuevas profesiones como artesanos, herreros, comerciantes. También aparece la religión, ocupando un lugar importante en la sociedad. Por último y no menos importante, surgen las primeras monarquías. Aparecen los primeros reyes y gobernantes. Como consecuencia, surgen las diferencias sociales entre ricos y pobres. Una constante que se va a dar en casi toda la historia del ser humano. Una de las principales características de la Mesopotamia es su clima húmedo, ya que la zona presentaba abundante vegetación, tales como bosques y selvas. Pero la tierra en esa región fue tan sobreexplotada por la agricultura, que si observamos un mapa actual de la zona, vemos un lugar casi desierto. Como dijimos, en la región abundaba la vegetación y el clima húmedo, pero escaseaba la piedra. Los habitantes de la zona no tenían de dónde sacar piedras para la construcción. Es por ello que usaban la arcilla y la madera como principales materiales. Todas las construcciones de la zona estaban hechas con ladrillo de adobe. Una mezcla de agua, tierra y pasto, que eran mezclados y moldeados en una caja de madera. Y luego eran secados al sol. Esta fue una eficaz forma de sustituir a la piedra. Una de las principales desventajas es que no son materiales duraderos. Por eso vamos a ver que, a diferencia de Egipto, no han quedado casi rastros de las construcciones en Mesopotamia. En Mesopotamia surgieron los más grandes inventos de la humanidad. Uno de ellos fue la escritura. Al principio, usada en el comercio agrario y ganadero como sistema contable. Y servía para asentar el número de animales y las cantidades de grano. Pero su uso se fue ampliando a tal punto de convertirse en una de las creaciones más elementales del ser humano. La primera escritura se denomina cuneiforme, llamada así porque se hacían incisiones en forma de cuña sobre una tabla de arcilla. En un comienzo, la escritura era figurativa. Pero luego fue evolucionando a una escritura más abstracta. Esto le permitió al ser humano escribir con más rapidez. Otro gran invento fue la rueda, que nos permitió desplazarnos con más rapidez, usados para el transporte y para la guerra. Otros grandes inventos que nacieron en Mesopotamia fueron las primeras fórmulas matemáticas. Las cuatro reglas, las potencias y las raíces cuadradas. Casi todos estos inventos fueron creados por los sumerios, la primera civilización del mundo. A ellos también le debemos la creación de la bebida más antigua y popular del mundo, la cerveza. Los sumerios la llamaban sikaru. Otra de las características más importantes de Mesopotamia es que era una zona de constantes conflictos entre las civilizaciones vecinas. Este fue otro de los motivos por el cual no quedaron muchos lugares en pie, ya que las ciudades eran mayormente saqueadas, destruidas o incendiadas por sus invasores. Por lo que desarrollaron una fuerte cultura militar que se refleja en su arte. Como dijimos, las ciudades estaban construidas con ladrillos. Y una de las edificaciones más importantes que presentaba cada ciudad eran los sigurats. El sigurat era un gran templo escalonado, de estructura maciza y geométrica, en cuya cúspide hay un santuario, con un pequeño espacio interior. Cuantos más altos eran, más importantes eran las divinidades que albergaban dentro. El sigurat era el punto más importante de cada ciudad. Y una de las ciudades más emblemáticas e importantes de la historia fue Babilonia. Estaba caracterizada por su gran belleza y sus canales fluviales que recorrían la ciudad. Además del sigurat central, tenía otro atractivo que la hacía única, los jardines colgantes de Babilonia. Una de las siete maravillas del mundo antiguo. El relieve va a ser uno de los tipos de escultura más usados en Mesopotamia. En ellos vamos a encontrar escenas violentas de guerra, asedios y caza de animales. Los maestros en este tipo de representación fueron los asirios. Una civilización sumamente violenta y brutal, que se impuso por el terror y por la propaganda del terror expresada en sus relieves. El mensaje era claro, si te resistís, te va a pasar esto. De esta manera los asirios ampliaron sus fronteras, sometiendo a otros pueblos del entorno. La televisión no existía en aquella época, por lo que los asirios tuvieron que recurrir a la propaganda sobre relieves. En el siglo XX podemos encontrar algunas relaciones, y en la actualidad también. Lo mismo sucedió con el código de Hammurabi, una piedra tallada con las primeras leyes escritas de la humanidad. En la parte superior está tallada una imagen, el rey Hammurabi recibiendo las leyes de Shamash, el dios del sol. Otro tipo de escultura desarrollada en Mesopotamia fueron las estatuas, o esculturas de busto. Como ejemplo, tenemos a los orantes sumerios. Cumplían una función, contemplar y orar a la divinidad. Se caracterizaban por una posición hierática, es decir, una posición rígida y estática. Las estatuillas eran otro tipo de escultura de busto, y representaban a reyes y príncipes, también usado como uso propagandístico. Las esculturas no solo representaban a seres humanos, sino también a seres mitológicos, como por ejemplo, los toros alados de Ninrub, que eran guardianes de los templos. Su función era proteger los templos y ciudades de donde eran erigidos. En cuanto a la pintura, la pintura mural fue la más habitual en Mesopotamia. Pero debido a la alta humedad y a la destrucción de los lugares, casi no quedan rastros de pintura de este periodo. Para cerrar con esta clase, veamos cómo influyó el arte de Mesopotamia en la historia. Muchos de los lugares de Mesopotamia son nombrados en el Antiguo Testamento de la Biblia. Hubo influencias de los Sigurats en los años 30 con el Art Deco, en la forma escalonada y geométrica de los edificios. También hay influencias en el cine a principios del siglo XX, como por ejemplo en la película Intolerance de 1916. En la moda, vemos influencias provenientes de la Mesopotamia. Muchos personajes de anime están basados en la mitología de Mesopotamia, como por ejemplo Gilgamesh o la diosa Ishtar de Babilonia. Hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. La próxima clase veremos arte egipcio. Que tengan una buena semana. Saludos.